Estamos de vuelta ya en Cuenca, en directo, un placer recibir en esta tarde nos acompaña Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, bienvenido, un placer que esté con nosotros, Andrés, siempre un gusto tenerlo en este espacio para conversar cuál es la situación, cuál es el sentir también del sector industrial, empresarial de la ciudad de Cuenca, me imagino yo que va de la mano con el sentir de los industriales a nivel país y en esto quisiéramos basarnos un poquito para conocer el ambiente, estábamos conversando previo a la pausa y decíamos si han abierto canales, cuál es la relación que se tiene con el gobierno actual y cuáles son los pedidos también tanto de las cámaras como de los sectores industriales empresariales para que se pueda apoyar al gremio, al sector que ha pedido muchas veces leyes claras y reglas de juego claras. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio, buenas tardes a todos los televidentes. A ver, si existe una apertura en el diálogo, eso es lógico, luego de que el señor presidente de la República creó este comité consultivo y tributario en donde se están reuniendo nuestros representantes gremiales, comité empresarial, federación de exportadores, entre otros, para presentar las propuestas del sector productivo con el objetivo de mejorar esa situación que tienen los industriales, los comerciantes del sector turístico, todos los sectores productivos del país. Esas mesas se han venido reuniendo estos últimos días, justamente esta semana que viene toca Cuenca, tanto en la mesa de línea blanca como en la mesa de minería. Esperamos que, y el objetivo es lógicamente que esos diálogos se transformen en decisiones, en acciones, en modificaciones de diferentes leyes, etcétera, que puedan reactivar a la economía, reactivar al consumo y que el sector productivo pueda ser el generador de empleo que necesita el país este momento de recesión económica. Todo eso está todavía con una expectativa, todavía no podemos confirmar que se han tomado decisiones, aún no existen ningún tipo de decisiones. Así que habrá que esperar, ojalá máximo hasta el mes de septiembre, para que el gobierno nacional tome las decisiones necesarias. Actuar también. Una de estas leyes que, bueno, se piensa estudiar, derogar o modificar en su defecto sería, pues, la ley de la plusvalía, también para impulsar el tema de la producción. Esta es una de las más debatidas de pronto. ¿Cuál es la que tiene mayor conflicto dentro de estas mesas de trabajo y diálogo? Bueno, el tema de la ley de plusvalía afecta a uno de los sectores más importantes del país, que es el sector de la construcción. Es uno de los sectores que más empleo genera, que más encadenamiento con otros sectores tienen. Muchas industrias de cuenca tienen encadenamiento con el sector de la construcción, línea blanca, muebles, cerámica, ni se diga, tubería y demás. Por supuesto, según lo que se indica a nivel nacional, ha habido un decrecimiento más o menos de un 40% en el sector de la construcción. Y eso tiene un impacto en las industrias que, mientras más construcción hayan, más posibilidades hay de vender cerámica, línea blanca y muebles. Entonces, la ley de plusvalía tuvo un efecto recesivo hacia el sector de la construcción, porque las construcciones se pararon debido a esa ley. Lo que se ha solicitado al gobierno nacional es que se elimine o, en lo mínimo posible, se pueda modificar esa ley para reactivar ese sector. Así lo dijo, inclusive, el señor presidente de la república en una cadena nacional que se realizó en los pasados días, en donde él indicó que la ley de plusvalía debe cubrir y debe mantener esa búsqueda de reactivación producto de la construcción sin afectar tampoco a las personas que adquieren los predios o las construcciones, es decir, manejando los precios que han sido bastante altos en los últimos años. Ahora, eso debe manejarse de manera conjunta. Ojalá que la ley de plusvalía y el análisis y la modificación se lo analice también con el sector de la construcción, con las cámaras de la construcción, con la cámara de la construcción de la SOAI, por supuesto, y también en donde nosotros, como Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, podamos apoyar de los sectores que están encadenados. Pero, lógicamente, esto es una de las tantas leyes que debería ser modificada. Otra de las leyes, por ejemplo, también que podríamos hablar de modificación es al Código Orgánico de la Producción, que jamás tuvo el efecto que se esperó. Y que ha tenido algunos cambios también. Y que ha tenido algunos cambios, pero que la alta tramitología que está detrás del Código de la Producción no ha hecho posible el poder utilizar esos beneficios impositivos que tuvo. Entonces, hay y se deben hacer modificaciones en algunas leyes y también dar una imagen de estabilidad jurídica, de estabilidad legal en el país, lo que justamente durante 10 años no se vivió. En términos de producción e industrias también, si es que nos ponemos a hacer un análisis, lo de las salvaguardas. ¿Ya se empieza a sentir los beneficios de las salvaguardas? ¿Ya se lo ha sentido? Esto, por un lado, y lo de la Unión Europea también, esto es un poco más lejano. ¿Cómo han visto? ¿Hay cambios que han sido favorables para la producción y para la economía en torno a esto? Bueno, a ver, el tema de la salvaguardia en realidad no fue un cambio, sino fue el terminar un proceso que estaba iniciado hace dos años, que tuvo una ampliación de un año más por el efecto del terreno. terremoto. La salvaguardia es una medida que se la puede utilizar a nivel mundial, pero que debería ser utilizada de manera muy específica en sectores que están siendo afectados por una alta importación y que esa importación no cumple medidas específicas que cumple el producto nacional. Las medidas de salvaguardia han sido implementadas por Europa en relación a los textiles chinos, por ejemplo, en el año 2005. Eso es normal, pero aquí en el Ecuador lo que se impuso son salvaguardias a 2.600 productos. Entonces eso es generalizar las salvaguardias. ¿Qué es lo que hizo o lo que es lo que provocó la salvaguardia? Es un aumento en los costos de los productos, materias primas, bienes de capitales y productos finales, haciéndole al país mucho más caro con respecto a nuestros vecinos. Si solamente hacemos un análisis muy rápido, en dólares la inflación de Estados Unidos en 10 años fue del 15, 18%, en dólares la inflación del Ecuador fue del 35 al 40%. Entonces nosotros fuimos tres veces más caro que Estados Unidos en 10 años y eso no es por el dólar, porque si hubiera sido por el dólar estaríamos al mismo nivel de Estados Unidos. La razón de ser más caros que Estados Unidos es por esta continua implementación de salvaguardias, impuestos, castigos, impositivos y demás cargas que hicieron a la producción mucho más cara. Entonces todo eso debe modificar. Ahora, eso pues al retornar a la situación del tema de las salvaguardias, ¿ya se ha estabilizado, digo yo? ¿Se han visto cambios que han sido favorables? Claro, el grave problema es que al estar en una recesión económica en donde ha bajado mucho el consumo, pues las salvaguardias, aunque fueron eliminadas, fueron eliminados los impuestos, no tuvo el efecto que podría haber tenido si es que esto se daba en una época de bonanza económica. Lógicamente al tener una caída del consumo como se vivió, pues todo lo que es el acuerdo con la Unión Europea, la reducción de aranceles que tenemos con todos los 27 países ahora de la Unión Europea y la eliminación de salvaguardias, pues lógicamente no tiene el efecto en la economía que podría haberse dado en una situación de un crecimiento económico. Entonces aquí el problema del país no está fuera, no está en el exterior, no es culpa del dólar, no es culpa de Europa y no es culpa de las salvaguardias. Las decisiones de política económica fueron las culpables de la situación económica que vive el país y ese tanto cambio en reglas de juego. Eso es lo que se debe eliminar. Ojalá las promesas del señor presidente de la República se cumplan y se puedan implementar en los próximos meses, ojalá, nuevas políticas económicas que reactiven al sector productivo. Hay algunos empresarios a nivel país que han mencionado que se tiene que trabajar, como usted bien lo señala, de manera urgente, pero también blindar la dolarización, dice con reglas absolutamente claras. ¿De qué manera blindarla para que esto no afecte al tema empresarial? Bueno, en realidad para blindar la dolarización se requieren de dos aspectos esenciales. Primero, seguridad jurídica, porque el momento en que usted tiene seguridad jurídica se atraen inversiones tanto nacionales como extranjeras. Y si usted está generando, atraer divisas al país, por lo tanto está generando dólares. Esos dólares van a fortalecer a la dolarización, que es el objetivo que busca no solamente este gobierno, el anterior y desde que estamos dolarizados. ¿Por qué? Porque actualmente, y eso lo conoce cualquier político, y lo sabemos las personas que manejamos el dólar, el dólar tiene más aceptación en el país que cualquier otro actor político. Entonces, el dólar debe ser fortalecido, porque el dólar es lo que nos ha dado esa estabilidad económica en los últimos 17 años. Que nos ha mantenido. Ahora, para fortalecerlo, tenemos que generar divisas. ¿Cómo se generan divisas? Hay tres formas. Inversión extranjera, seguridad jurídica, exportaciones, en donde tenemos que hacer al producto nacional mucho más barato, es decir, le debemos hacer competitivo, por lo tanto, bajar aranceles de materias primas, bienes de capital, impuestos, el anticipo del impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la salida de divisas y demás. Y, por último, están todo lo que tiene que ver con remesas, que también generan divisas y también los préstamos, ¿no? El financiamiento. Todo país necesita financiamiento, pero ese financiamiento debe ir dirigido más hacia la inversión que hacia el gasto corriente. Entonces, son esos cambios que se deben dar. Muchísimas gracias, Andrés. El tiempo nos queda corto. Teníamos alguna inquietud. Nos preguntan, en caso de que las mesas de diálogo, en realidad, pues, no lleguen a estas acciones que ustedes piden, ¿cuáles son las medidas que tomará el sector empresarial o industrial? No, quisiéramos adelantarlas porque recién empieza, pero obviamente habrán medidas que ustedes tomarán también. Sí, por supuesto. En el momento en que las mesas se terminen y se entregue la propuesta final al señor presidente de la República y no se tomen decisiones, pues nosotros, por obvias razones, pondremos nuestra posición fuerte contra el presidente de la República y que sus ministros, indicando que si no se toman esas decisiones del país va a seguir cayendo una reacción económica y que los préstamos que va a necesitar el país cada vez van a ser mayores y más difíciles de salir. Muchísimas gracias, Andrés Robolino, es director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre un placer tenerlo y estaremos acá conversando nuevamente para que la ciudadana conozca también cuál es el sentir del sector empresarial. Vamos al corte, venimos ya. Gracias.